hola bienvenido a un juego de terror si otra vez en nuestro adjetivo es cazar a eso es igual o un jabalí vaya se me ocurrió un nombre vamos a ponerle rodolfo no puedes liberar así corrí se libre qué what the fuck it was at this moment that he knew he fucked up ¡Hijo de puta! ¿Cómo subo? Voy a decir parkour Ah, ese se llama parkour, papá Fuck Joder ¡Corre, ser libre! No, ya ni entro ahí Eh SIS 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 What the fuck, man? ¡Es un break, bro! Joder Puta ¡Toma, cabrón! ¡No corras, perra! Joder Tapo ya Algunos centímetros más tarde Fuck, la perdí No, no me gusta No Si Puede ser el macho, Alfa Hola Hola Vengo, vengo en son de paz. Eeeh, 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 hijo de puta me sato matando el mejo. Eeeh, sis, 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 sis. Eeeh, ese estúpido rechinido me está perturbando, ¿eh? Eeeh. Eeeh. Oh, vaya. Eeeh, eeeh, eso no me ha gustado. Oh, jua. Hay unas piezas de pollo aquí, ¿eh? Eeeh. Me voy. Eeeh, eeeh, eeeh. Rodolfo, no. ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? No. Tren, gare. Eeeh. Eeeh. ¿Qué acaba de pasar? ¿Es una casa? Ay, sí, sí, es una casa. ¡Rodolfo! ¡No! Me has matado otra vez. Ya eres Krillin. ¿No se escuchaba? Me estaba siguiendo. Un poquito acosador. Te voy a llamar en cominiños. No es el mismo. Ahí no es otro. ¡Hola, motherfucker! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Aquí no ha pasado nada, eh. Ay no, Rodolfo. ¿Vos otra vez te moriste? Y adiós. ¡¿Qué ocurre?! otted alredarse! ¡Nos se encuentran dentro de siempre! ¡Nos se encuentran dentro de siempre! ¡Nos se encuentran dentro de siempre! El fin de este meca. ¡Nos... ¡Nos se encuentran dentro de siempre!